Activar la producción, donde se está hablando de comunicación efectiva entre el sector privado y el sector gubernamental, no entendemos cómo el gobierno nacional tiene una actitud de acoso, una actitud de persecución, una actitud de ensañamiento, no solamente contra la empresa, sino contra todo este grupo de trabajadores que aquí me acompañan, que son gerentes, que son trabajadores que han dado el día a día con su trabajo por esta empresa, que han sufrido, igual que todos los que estamos acá presentes, de una suspensión inédita en esta compañía que tiene más de 75 años en el mercado y que efectivamente no hacemos sino contribuir a que en el país haya trabajo, haya producto, haya productividad. Y no estamos para nada contentos, ni mucho menos, con esta situación que se nos está presentando y lo que queremos es que nos dejen trabajar, que nos dejen hacer lo que sabemos hacer, que es producir, distribuir, vender y atender eficientemente a nuestro público consumidor y a nuestros clientes y dejarnos efectivamente hacer lo que nosotros sabemos hacer. Como les comento, y efectivamente viendo el panorama a la cual nos estamos enfrentando, es un contexto complejo, es un contexto que tenemos que ir viendo con la realidad del mercado, que sabemos que no es la realidad que veníamos teniendo meses atrás, esta empresa está dando paso firme, absolutamente comprometida con este país por más de 75 años, insisto, ninguna empresa privada ha hecho lo que esta empresa ha hecho de contratar un préstamo financiero para adquirir su producto o su insumo principal, que es la cebada malteada.